Este domingo experimenta la máxima acción de... Tu mujer me dijo... Me voy a hacer una script y sabía que aprende a ti Y yo le dije... Quítate, tapas, la tele Quiero ver ese control cuadro Es por mucho lo mejor que me ha pasado Sí, 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 sí Chécate el lado B En cuanto preguntas acerca del lado B de Dawson ¿Estás listo, Dawson? Sí, a sus órdenes ¿Eres rubio natural? En realidad soy calvo y esto que uso es peluquín No, ¿cómo creen? Claro que soy rubio natural, pero saldría igual si tuviera el cabello como Hugo Sánchez ¡Has metido un gol! Sigue averiguando todo acerca de dos suscripts por Central 4, tan buena de frente como del lado B José dice que Beto está en líos ¡Pero es que te va! ¡Chécate el lado B! Si eres de los que viven esperanzados de ver algo diferente en la televisión en sábado por la noche Central 4 ha creado los 90 monitos La hora y media de los monitos más exquisitos y desesperados de tu pantalla Padre de familia, la familia menos cuadrada Esto no me lo pierdo La mascota de Dog Bird, Gilbert Él no es al revés, Gilbert, solo para cibernautas Mejor guarda esa cosa Te presentamos los parientes más ácidos Los reyes de la colina Es un miembro de nuestro equipo 90 minutos de monitos por Central 4 No apto para menores Primero buscaremos a Khan Jr. en el Museo de Arte Contemporáneo